... Jen Yun en la Argentina, es una compañía muy prestigiosa de danza clásica china, nos han llegado invitaciones, todavía falta, 13, 14 y 15 de diciembre en el Teatro Ópera, Jen Yun es de Nueva York en realidad. Va a estar en Buenos Aires con sus casi 100 artistas actuando en vivo, recorre en el mundo con la misión de revivir valores tradicionales de la humanidad y transmitir el mensaje divino de una cultura milenaria perdido hace mucho tiempo. Es un show que despliega antiguas leyendas, historias conmovedoras, los chinos saben contar muy bien esto, valiéndose de la notable expresividad de la danza clásica china, del canto lírico, es una increíble puesta en escena. Yo nunca vi este espectáculo, pero creo que he tenido alguna ráfaga de video en algún momento, de algún noticiero, lo tengo en mi mente. Jen Yun en el Teatro Ópera City, en la Avenida Corrientes 860, están ya las localidades en venta, www.tiquetech.com.ar y naturalmente en el teatro. Para ver lo que hacen, tienen la posibilidad de entrar al sitio oficial, que es shenyun2012.com, S-H-E-N-Y-U-N, shenyun2012.com. Me gusta el olor que tiene la mañana, La mañana con Víctor Hugo, Me gusta el primer traguito de café, Por Continental. ¡Ay, qué bonita es esta vida!